¿Quién crece más? ¿El que critica y juzga o el que se juzga a uno y sabe cómo uno puede mejorar? Analizando cada uno de esos puntos estratégicos de cómo podemos crecer mejor. Mirá, acabamos de ver un caso, Patricia, una compañera nuestra de acá que nos reunimos siempre, hizo el análisis de IBM ADECO en Bolivia. Brillante, realmente, fíjense, acá está Patricia Corrales, brillante. ¿Cómo hace esta interpretación y cómo analiza? ¿Por qué no quiero compartir con ustedes? Porque debemos ver cómo la empática y historia persuasiva se aplica en todos los puntos, en todas las formas de trabajar. Créeme, la mejor forma, el mejor consejo que puedes tomar es que primero tenemos que escuchar y segundo, es mucho más fácil criticar. Pero no critiques, analiza el caso, analiza cómo cada uno de estos conceptos se pone y cómo, si nosotros podemos entender lo que pasó con IBM, cómo IBM reaccionó y por qué, lo que pasó para ADECO, cómo reaccionó y por qué. Y lo que pasó con el personal, ¿cierto? Con toda la gente que se fue de IBM y se fueron para ADECO, te vas a dar cuenta el valor que tiene. Esto lo hacemos a través de la empática historia persuasiva. Hacemos el análisis, ¿para qué? Para comprender cuál fue la necesidad del problema y acá es donde yo me quiero demorar un minuto y decirte, cuando vos analizás, cuando haces un análisis, esto es justamente lo de tu contraparte. Analiza a tu contraparte, analiza a ellos, analiza lo tuyo obviamente, pero analizalos a ellos. Utiliza empatía, fíjate a ellos. No simpatía, que tienes que tener simpatía y lástima por el otro. Porque muchas veces lo más lindo es creerse que vos tenés simpatía, que vos tenés lástima, que vos sos una buena persona. Esto no, esto, el saber negociar, saber persuadir, saber influenciar, no significa que tenés que ser esa persona que todo el mundo quiere. Tienes que ser esa persona que sea el líder, que lidere la negociación, que ayude, que traiga valor a la mesa, que les muestra a la gente cómo vamos a poder seguir hacia el próximo nivel. Entonces, acá es donde vos te das cuenta, hay que comprender. Pero necesidad y el problema del problema, ¿no? De todo esto. Empiezo a analizar, empiezo a trabajar con esto. Como nos lo mostró acá, IBM estaba haciendo outsourcing todo el personal adeco. IBM había decidido no tener más empleados, únicamente la línea gerencial más alta. Lo demás se hacía todo outsourcing. Y bueno, había que adaptarse a eso. Comprendamos el problema de cada una de las personas. Veamos, planeemos qué le proponemos y cómo le pedimos. Y veamos el cierre, veamos qué resultado le estás dando a las personas. Qué pasa si no hay arreglo. Y cuál es la historia de ellos. Es brillante. Patricia lo hizo acá en forma brillante. Hizo todo el análisis en base a lo que estaba viviendo y cómo lo vivía IBM, que fue una de las líderes del grupo. Imagínense la categoría de gente que tienen acá, acá mismo, acá, o te pueden encontrar acá en el Instituto de Negociación. Y si por las dudas no sabes, todos los martes nos reunimos, hacemos un masterclass, nos reunimos a hablar una hora y media. Y si más te interesa ser parte exclusiva, tenemos el VIP para vos de qué tenés que pagar mensualmente. Pero vale la pena por el grupo de gente que tenemos. Fijémonos acá cómo hace el caso. Comprender la necesidad de hacer outsourcing, transferir personal. El problema era un problema económico, laboral, lo que puedes ver. Después planear. ¿Dónde vamos a esto? Vamos a planear la propuesta. Hacemos la propuesta. Identificamos los descontentos. Ellos querían ver eso. Y el pedir. El pedir, siempre no te olvides. El pedir es buscar esos no. Buscar, pedir para ver que te digan que sí. Pero si vos sabes que todavía no estás madurado, que no vas a poder lograr eso, a lo mejor te convenga pedir para identificar mejor. Esto lo hizo Patricia. Lo estoy mostrando porque quiero hacer una conclusión de esto. Los resultados, lo que pasa, yo ayudo a que la persona compare, que haga el análisis. ¿Qué resultados tiene? ¿Qué compare? ¿Tener sueldo o no tener sueldo? ¿Tener sueldo con ADECO o no tener sueldo con nadie? Porque IBM cambió la política. Lo más fácil es empezar a decir por qué no, que esto y lo otro. Pero bueno, tenemos que ser realistas. Tenemos que entender que si yo quiero que IBM cambie la política, y bueno, tengo que ir a comprar todos los stocks de IBM y hacer que lo cambien. No, no. Cosa un poco, un par de billones de dólares. O sea, que no los tengo. Entonces, bueno, veamos. De nuevo, veamos por qué lo hizo IBM. Cómo IBM lo planteó. Y veamos cómo lo planteo yo, que es lo que les quiero mostrar. El no arreglo, justamente dice, si no hay arreglo, hay pago de beneficios sociales, legales, mediáticos. Y después escribir la victoria, que es que van a trabajar para ADECO, va a haber talleres, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vos ves cómo IBM plantea y les dice a ellos, gente, nosotros no tenemos esa posibilidad. Pero hagamos este repaso. Veamos desde el punto de vista nuestro, ¿no? Yo soy empleado de IBM. Entonces, me viene y me dice, bueno, ¿cuál es mi necesidad? ¿No? Entonces, IBM me estudia. IBM me estudia. Supongamos que estamos estudiando a la Patricia. Patricia está trabajando para IBM. Yo digo, bueno, Patricia, ¿cuál es la necesidad de Patricia? Tener trabajo. Entonces, ¿pero cuál es el problema de ella con esta propuesta que yo le estoy haciendo? Y el problema es que ella puede perder parte de la indemnización. ¿Por qué? Porque ella tiene tantos años de antigüedad. Entonces, tiene que renunciar durante 15 días. Entonces, el técnico lo explicó muy bien. Es brillante. Miren, ¿cierto? Es como una hora de presentación. La explica. Pero, entonces, vos fíjate acá cómo haces el análisis. ¿Comprendes lo de Patricia? Para entenderla, para saber. Yo quiero usar la empatía para ganármela y para saber cuáles son los próximos movimientos de ella. Uno de los movimientos estratégicos de IBM fue encontrar un líder y el líder generó cambios. Porque fue una cuestión de persuasión social. La persuasión social se da cuando un líder que influye, un influencer, empieza a generar cambios. Y otra gente cambia ya por el hecho solo de que esta otra persona se cambió. Entonces, estamos en comprender la necesidad del problema. El planear. Tenemos la propuesta y tenemos el pedir. Entonces, no te olvides nunca que la propuesta no es lo que está en el PowerPoint. Sino la propuesta es justamente decirle el problema. Si el problema dice ella, bueno, el problema es que si yo digo que no, no tengo trabajo. Y necesito tener trabajo. Entonces, ¿qué te voy a hacer la propuesta? Acepta esto para tener trabajo. Porque IBM no está dando, no hay esa posición para IBM a nivel local aquí en Bolivia. Entonces, como que la propuesta está. Entonces, yo le pido, ¿por qué no estás interesado en firmar? Entonces, estoy haciendo una pregunta con negativo para ver, para testear. Dice, no, no estoy interesado en filmar por esto. Entonces, yo sé, trato de conocerlo un poco más a mi contraparte. Eso siempre me va a ayudar muchísimo, conocerlo un poco más. Entonces, esa es la parte de prevención. Y yo tengo o no puedo tener opciones. En este caso, Patricia lo explicó muy bien. No había muchas opciones. Pero el paquete de IBM, que fue escrito y fue trabajado por Patricia y todo el equipo de ella, que fue el líder, fue muy bueno. No, entonces, tenemos que respetar esa parte de que IBM no es una empresa cualquiera. No es una empresa cualquiera. Y han hecho un trabajo espectacular. No te olvides nunca. Pensa en eso. Pues fíjate, la propuesta va a ser algo que ellos tienen que trabajar. Y el pedir es justamente, yo estoy buscando. Si vos lees mi libro, Nunca temas negociar, te vas a dar cuenta que en muchos momentos utilizar algo negativo va a ayudar al otro. Que el otro pueda decir, no, no es así. Que te lo pueda decir a vos, porque lo va a ayudar a tener, a mantener su confianza en el mismo. Entonces, bárbaro. Acuérdense, Nunca temas negociar, lo pueden obtener acá abajo, está el link de Amazon, está en Amazon. Se los recomiendo, son cuatro horas de lectura. Les va a ayudar con los conceptos nuevos, los conceptos que ahora se están usando para negociar, persuadir e influenciar. Bien, entonces, sigamos acá. Estoy acá. Siempre es lindo saber cuáles son las objeciones que tienen. Cómo lo pone, cómo hace el análisis Patricia, ¿no? Estamos haciendo el análisis mío. Yo, como el héroe de IBM, el empleo de IBM, yo sé que no tengo, mi opción es decir que sí, pero bueno, quiero entender mejor, quiero ver por qué es que nosotros lo van a estar haciendo. Es cerrar. Cerrar IBM lo plantea, lo compara, mira, estás trabajando para ADECO, estás trabajando en una empresa muy buena también. O sea, este, si no, el resultado es que estás trabajando, mantienes en 15 días, estás tu puesto de trabajo, tus clientes, esto, lo otro, y tu salario sigue, sigue entrando. Entonces, me estás dando un incentivo claro a cerrar, ¿cierto? Me estás mostrando esos resultados. Me estás haciendo que yo compare. Bueno, antes trabajaba para IBM, ahora voy a trabajar para ADECO. Y en base a eso, Patricia nos comentaba que había beneficios como un seguro, un seguro extra y cosas así que privados que lo pagaba, ¿no? Pero sin esos detalles, está claro que yo tengo que mostrar eso. Y después los no arreglos. Ellos nos muestran los arreglos, pago de los beneficios sociales, ¿no es cierto? No va a haber pagos, si no hay arreglos, para una empresa va a haber que pagar y va a haber que terminar y echar. Pero para la otra, pero para mí, claro, ellos tienen que pagar los beneficios, tienen que pagar un montón de cosas, pero estoy sin trabajo. Entonces, es algo que, acuérdate, algo que muy bien lo explicó, el no arreglo genera una pérdida para ambos. No es solo para IBM, no es solo para el empleado, es para ambos. ¿Por qué para ambos? Porque, lo explicó muy bien Patricia, dice, si yo no tengo arreglo, acuérdense de leer el libro, nunca temas negocios, los siete principios, estos son los siete principios que estamos viendo. Justamente estos siete pasos, estos siete principios son los que estamos viendo. Entonces, si no hay arreglo, nos dice, ¿no es cierto? Yo me encuentro, en este punto, que si no hay arreglo, IBM le costó contratar a la gente, ¿o no? Claro que cuesta contratar a la gente. A IBM le costó preparar a la gente, los training, hay un montón de inversión en cada una de estas personas. IBM estaba juzgando a que si la persona no cierra, ellos pierden eso. O sea, que hay una pérdida en ambos, entonces hay que analizar esa parte también. Y como te digo, analicemos, no juzguemos. Es muy fácil juzgar al otro, ¿no? Fundamentalmente cuando yo quiero ser la víctima, cuando quiero, pero es interesante ver y poder analizar para crecer, ¿no? Qué es lo que estamos haciendo. Y de ahí escribir la victoria. Nunca te olvides de analizar y saber explicarle a tu contraparte por qué es muy bueno hacer negocios con vos. Si vos no podés simplificar eso, si vos no podés contestar esa pregunta, yo creo que no estás siendo honesto, no estás siendo sincero. Y tendrías que trabajar un poco más en qué está pasando. Tienes que siempre tener la posibilidad de decir, mira, vos estás logrando esto, esto. Por ejemplo, vos estás acá en este canal, yo escribo la victoria. Mira, el hecho de que estés en este canal de YouTube, el hecho de que estés viendo los videos, tenés la posibilidad de ver más de 800 videos, tenés la posibilidad de ver de los distintos temas, temas de actualidad, temas nuevos, discusiones nuevas que te van a ayudar a ser una mejor persona, un mejor comunicador. Vas a poder influenciar mejor, persuadir mejor y ayudar a que la gente logre sus beneficios. Pero vos también logres tus intereses, ¿no? Que logres solucionar ese dolor, ese dolor que se genera acá. Porque yo tengo una necesidad y un problema. A lo mejor ese problema no tiene dolor, bárbaro, pero cuando tenga dolor, yo quiero que se solucione. Te invito a que veamos otro video para que sigas aprendiendo sobre esto. Aprender sobre negociación, persuasión, influencia. Es clave para todo ejecutivo, para todo líder. Y si no sos líder, alguien te va a liderar. Vos tenés que liderar tu vida, tenés que liderar tu emprendimiento. O lo que hagas, ir en tu trabajo, tu comunidad, tu familia. Vamos ya mismo a ver otro video sobre cómo utilizar la empática historia persuasiva. Bárbaro.